Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Todos, absolutamente todos, los que de alguna forma estamos relacionados con el Hércules, tenemos en estos 100 años de historia del club blanqueazul algún buen recuerdo y algún mal recuerdo. Sucede que mientras hay quien prefiere acordarse de lo malo, sobre todo lo reciente, por encima de todo hay quien prefiere acordarse de lo bueno. Les aseguro que cualquiera de nosotros tiene buenos recuerdos y cuando llega una cifra tan redonda como la del centenario es mejor acordarse de lo bueno que para acordarse de lo malo. Siempre habrá tiempo. Felices 100 años al Hércules Club de Fútbol. Arrancamos. Hoy el Hércules cumple 100 años. Vivimos con ellos el primer acto que se ha celebrado en la concatedral de San Nicolás. HL Alicante se mide un hueso como Palencia este viernes y ha hablado Rafa Monclova en la previa del partido. Entrevistamos al jugador Emil Fochman que viene de competir con su selección nacional la de Chile en Sudamérica. Venga ya lo habéis visto tenemos muchas cosas de las que hablar en estos 25 minutos aproximadamente de Sport Alacantí. Vamos a hablar de todo lo del Hércules pero ya sabéis que antes siempre me gusta saludar a nuestros invitados que ya que tienen que ver todo el programa después ya nos lo tienen que poner porque saben lo que vamos a contar pues me gusta saludarlos antes de empezar y yo decía que viene con una medalla de plata bajo el brazo aunque valga su peso en oro. Emil Fochman, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal Héctor? Muchas gracias. Una medalla de plata, no sé si pesa más el tener una medalla de plata o el regusto de que podía haber sido un oro. Personalmente, claro. Sobre todo que en la final no la jugamos bien entonces quedamos con un sabor amargo. Vamos a hablar largo y tendido de toda esa experiencia en los Juegos Sudamericanos, de lo que está por venir con E.O.N. Orneo que es muy importante pero antes ya que estamos de celebraciones en Alicante con eso de que el Hércules ha cumplido 100 años, quédate que vas a ver cuántas cosas han hecho porque esperamos que algún día se celebren también los 100 años del E.O.N. Orneo. Muy bien, vamos a ver. Vamos con la actualidad, una actualidad que viene marcada por los 100 años del Hércules, los cumple de hoy, 20 de octubre, y han empezado los actos con esta ofrenda, con el abonado número uno. Lleva 88 años como abonado ese señor que acaban de ver en las imágenes, Rafael. Han acudido autoridades, jugadores, cuerpo técnico, miembros de la directiva del Hércules, presidente, aficionados, en fin, mucha gente incluida el abonado número uno que hablaba con Sporta Lacanty. Desde los años pequeños queríamos buscar, 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 hemos estado en primera, hemos disfrutado, pero dos más. Está todo en alegría ver a los compañeros y a los jugadores que te saludan y te encantan. Estoy contento, contentísimo. Me vais a perdonar, para mí es la imagen del día, la del abonado número uno. Se hizo abonado en 1934. Dentro de dos años llevará 90 años como abonado del Hércules. Así que si alguien puede hablar de lo duro o de lo bonito que ha sido ser herculano es sin duda Rafael. Pero no es el único que ha hablado hoy porque era un día en el que mucha gente ha pasado por allí. Desde el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, la Asociación de Herculanos, el presidente del Hércules. En definitiva, mucha gente que también ha hablado de esos recuerdos que tiene en estos 100 años de Hércules. Yo me quedo con el ascenso en Las Palmas en junio del 93, porque me pilló con 17 años para 18. Recién ha acabado el COU, la selectividad y con las hogueras del 93 a la vuelta a la Ejina. Yo creo que es el recuerdo más bonito que recuerdo. Y luego el segundo, el ascenso en Badajoz del 96. El año del ascenso, con Arceño Iglesia. Y luego el año del ascenso que participé indirectamente, pero que lo ha conseguido mi hijo. Algunos de los ascensos donde recuerdo que Humberto Nuña y el plan de escase en el Sadar salía de rodillas desde el centro del campo hasta el vestuario. Y todos los que estábamos allí, pues de verdad, de verdad, porque yo me remito a lo más antiguo, pues llorando de alegría por haber que se había ascendido a primera división. Pues mira, a nivel personal, tengo fotografías de la primera camiseta que me regaló mi abuelo y la tengo como oro en paño. A nivel deportivo, pues la primera camiseta que me puse en etapa a Levín. Y luego, la primera vez que debuté con el primer equipo en competición oficial, pues eso es a nivel personal un recuerdo que nadie me va a quitar. Y luego, obviamente, pues toda la estancia en la que estoy en el club, pues los ascensos son algo muy bonitos que ojalá, espero, se repitan en poco espacio de tiempo. ¿Y cómo explicar? De la historia del Hércules en estos 100 años. Y nos vamos a las felicitaciones. Nosotros ya hemos felicitado al Hércules, pero no hemos sido los únicos porque muchos clubes se han animado desde el Valencia Club de Fútbol, equipos como el Intercity, como HLA, como el propio E.O. Norneo Alicante y otros clubes como el Murcia, el Cádiz, equipos con mucha rivalidad con los blanquiazules que han felicitado al conjunto blanquiazul por estos 100 años. Y antes de irnos hasta el balonmano, dejad que pase brevemente por el baloncesto. Ya sabéis, mañana aquí a las 9 en Alacantí Televisión, ese partidazo HL Alicante contra Palencia. Vuelve Pedro Rivero, vuelve Chumi Ortega, ya es el segundo año, no sé si será un poquito menos especial, pero lo que sí va a ser es un partidazo y el entrenador del conjunto lucentino, Rafa Monclova, ha hablado de ello hoy en la previa de ese choque. Bien, bien, la verdad es que trabajando bastante bien, bastante bien, muy contento con la semana de entrenamiento, muy ilusionado con el partido que nos viene ahora, conscientes de la importancia del partido, de jugar en casa ante un gran rival, pero ya te digo, satisfecho por el grado de calidad que hemos entrenado esta semana, que yo creo que lo necesitábamos. Bueno, partido duro, ¿no? Todos los partidos de Bolo son duros, pero especialmente contra equipos que están creados para estar arriba y que es uno de los equipos punteros, pues espero un partido complicado, un partido físico, un partido de ritmo, un partido donde cada equipo va a intentar llevar el ritmo del partido a lo que más le convenga, entonces, bueno, somos conscientes de que ellos tienen una gran plantilla, con jugadores muy determinantes en esta categoría y vamos a tratar de hacer un partido incómodo para ellos y un partido que nos resulte bueno tanto para nosotros, para la gente que vendrá, pues yo creo que va a ser en líneas generales un partido bonito porque son dos buenos equipos. Un partido en el que van a saltar chispas, como pasa prácticamente en todos los partidos de balonmano que he podido ver en mi vida. Emil Fochman, lo de que salten chispas en un partido de balonmano va casi con el nombre de balonmano, ¿no? Exacto, todos los partidos son cerrados, son duros, son peleados, estamos acostumbrados a eso. ¿Tú eres muy futbolero? No. ¿No te gusta mucho el fútbol? Me gusta, pero no soy extremadamente futbolero, me gusta ver deporte en general y el fútbol, digamos, que tampoco es especial para mí. ¿Algún club en el corazoncito? Aparte de Mércules. Aparte de Mércules, por si tienes otro club que sea el centenario. Bueno, yo soy de la Universidad de Chile, que fue el club que mi APA me llevó. ¿La Católica? El rival. El rival. El rival. Está la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Yo soy de la Universidad de Chile, que desde chico fui al estadio, mi APA me llevó a mi primer clásico. Así que sí. Ni Católica ni Colo-Colo, ¿no? Ninguno de los dos. Oye, ojalá algún día en Alicante pueda cumplir esos 100 años, ¿no? Siempre es bonito ver una cosa así. Ojalá, ojalá. Es bonito ver esa tradición que existe en torno al equipo de fútbol en Alicante y que haya tanta tradición. Oye, tú vienes de conseguir una medalla de plata en los Juegos Sudamericanos con Chile. Me decías, me queda más el regusto amargo de no haber jugado una buena final el equipo. Sí, jugamos una final regular. Bueno, su portero, que es un muy buen portero, nos hizo bastantes para al principio y determinó un poco el partido, ¿no? Entonces, nos quedamos muy fuera de partido los primeros minutos. Pero bueno, todo el otro torneo jugamos bastante bien como equipo con un nuevo entrenador, que es un entrenador español, que lleva ahora. Así que estamos un poco también adaptándonos al modelo que él trae, una filosofía diferente a la que había. Perder una final siempre duele. Perder con Argentina es todavía un poco más doloroso o en el balonmano no existe esa rivalidad chileno-argentino? Total, mucho más doloroso. Prefiero perder con cualquiera menos con Argentina. Habías jugado un gran torneo, pero cuatro partidos en cuatro días. ¿Es un torneo muy duro para jugarse en tan poco tiempo? Es un torneo duro. Aparte el viaje a Paraguay, que son diez horas de vuelo. Yo viajé el domingo, llegué el lunes. Entrenamos lunes, martes. Y el miércoles empezó la competición hasta el sábado, todos los días un partido. Es bastante duro. Claro, creo que ahí se equivocan de meter un torneo tan duro en fechas de competición. Pero bueno, así es el calendario. Afortunadamente tu equipo no tenía partido, con lo cual tampoco te perdiste ese choque del... Es que por eso digo que es la semana internacional. Pero en Europa se juegan las clasificaciones a los europeos, que son uno o dos partidos, y nosotros jugamos un torneo. ¿Qué enseñanzas sacas de este torneo? ¿Con qué te quedas de lo que habéis conseguido? Como te digo, el nuevo seleccionador, que es Aitor Echaburo, que fue un mítico jugador del balomano español, está intentando transmitir otro modelo de juego. Entonces a mí, personalmente, me sentí cómodo con él, con lo que quería transmitir, con su filosofía, con la calidez como persona que tiene dentro del equipo. Así que me quedo con eso en el torneo. Creo que me hace un poco viejo haber visto jugar Aitor Echaburo. Casi viejo. Pero no, fue un muy buen pivote, él es vasco, él es de Irún, y jugué en Irún, en Gran de Yers, y jugué en la selección española también, y como te digo, fue un buen jugador, es un muy buen entrenador. Antes de centrarnos en el horneo, ¿qué es lo próximo con Chile? ¿Sigues teniendo objetivos con Chile? Sí, tenemos el Mundial ahora en enero, estamos en el grupo precisamente con España, España, Montenegro, Irán, y pasan 3 de 4. Así que digamos que ese es nuestro primer objetivo, intentar pasar a la segunda ronda de la Mind Round del Mundial. Y después tenemos el próximo año, en octubre, si no me equivoco, es la gran cita de los Juegos Panamericanos en Chile. Encima en casa. En casa, entonces digamos que ese es como el fin de un ciclo para intentar clasificar a París. Especial el partido con España, dados todos los equipos y años y experiencias que tienes aquí. Sí, 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 muy bonito partido, pero este creo que es el segundo, vamos a jugar en Polonia, si no me equivoco, así que sí, sí, un partido bonito. Hasta llegar al Mundial tenéis mucho trabajo con Neonorneo, habíais empezado muy bien, luego llegó una derrota, también la de la Copa que quizás no era, decía Luis, el objetivo. ¿Cómo está el equipo? Porque muchas veces se dice que ganar o perder, más allá de que estés haciendo bien, te puede afectar a la confianza. Sí, yo creo que la confianza está un poco tocada, por así decirlo, porque claro, veníamos con dos partidos ganados, aparte de dos partidos difíciles, y la derrota contra Caceríos nos tocó bastante, porque fue un partido que fuimos liderando todo el comienzo, el comienzo de la segunda mitad, estábamos arriba, estábamos jugando bien, y por una serie de factores nos empezaron a remontar, y nos ganan el partido que creo que ni ellos se lo creían. Después fuimos a Ciudad Real para intentar cambiar esa dinámica, y creo que volvimos a cometer los mismos errores que contra Caceríos. Y el equipo está con hambre, con hambre de ir ante Quera, que va a ser un rival dificilísimo, sobre todo porque lleva cero puntos, pero para ganar esos dos puntos que supongo que a priori son esos dos puntos que podemos arrastrar si es que nos quedamos en el grupo de arriba. Enseguida vamos a ir a esos partidos, déjame que me quede con lo de Caceríos para dos cuestiones. La primera, yo suelo hablar de estos partidos como un marrón, porque al final tú estás arriba, ellos ven que pueden recortar, y el jugador que está en la pista dice, ahora mismo no tengo nada que ganar y mucho que perder. Es decir, estás por delante, eres favorito, no hay nada que puedas ganar porque ya lo tienes, pero sí puedes perder. No sé si esas cosas en la pista se notan, o si realmente es algo que vemos más desde fuera que desde dentro. Yo creo que ese análisis se ve más desde afuera, dentro de la cancha no tenemos tanto tiempo para reflexionar sobre sí, para especular. Pero sí que vas ahí, te meten un gol, si es arriba creo que nos precipitamos en algunas acciones por intentar, porque claro, en mi cabeza, me acuerdo de ese partido, yo estaba y decía, bueno, si ganamos de uno, da igual, hay que ganar. Pero como que mi idea era como, vamos a ganar y ganar bien. Y de repente, en una parte del partido dice, bueno, da igual, ganemos de uno, igual son dos puntos, pero al final es que nos ganan. Y se llevan los dos puntos ellos, que es lo peor, que nos podría haber pasado. Pero bueno, creo que ojalá que en un partido en que no cuenten esos puntos para la siguiente fase, ojalá sea así. Eso es lo que te iba a decir, que con un poco de suerte, Caserillo no entra en la parte de arriba y es una derrota que queda en anécdota. Exacto, ojalá que pase eso y que nos sirva para reflexionar de que ningún rival va a ser fácil en esta liga, ni los que están abajo, ni los que están arriba, sino que tenemos que estar preocupados en nuestro juego y lo que podamos hacer, creo que tenemos un montón de alternativas en el equipo para poder sacar partido adelante. Puede ser una elección que le salga gratis al equipo, lo gratis nunca está mal, ¿no? Ojalá, ojalá, y así lo pensamos todos, que ojalá sea así. Y si no, bueno, nosotros fuimos los responsables de esa derrota. Antequera, llega con cero puntos, tres derrotas, un equipo recién descendido, me imagino que sorprende a todos. Sí, pero es lo que para mí, el año pasado, estar en la categoría es complicado. Son equipos que corren mucho, que son incómodos. Antequera, creo que fue el segundo partido, el primer partido fue Málaga que tuvieron afuera, el segundo partido fue Alarco, que fue allí, y un equipo de niños, ¿no? Niños de 20, 21, 22 años, pero que son complicadísimos. Nosotros, bueno, perdimos con ellos. Juegan rápido, defienden abierto, y es totalmente diferente a la Liga Soval. Entonces, acostumbrarse al tiempo de juego y al modo de juego que hay en División Nord B, no es fácil. Yo creo que eso ha picado Antequera. Es mejor enfrentarse a un equipo recién descendido al principio de temporada, hasta que se adaptan a ese ritmo, imagino, ¿no? Sí. Bueno, uno nunca sabe cuándo es mejor, cuándo se gana. Uno nunca sabe cuándo es mejor, porque al final esos equipos de abajo, ¿no?, que ascendido, empiezan a ganar confianza y es más complicado, pero sí que yo creo que Antequera tienen que encontrar su forma de jugar, ojalá que no esté fin de semana, ¿no?, después de jugar contra nosotros, y adaptarse a la categoría. Mira, estaba pensando que luego viene Sankirtze, y Sankirtze es precisamente un equipo que corre como si lo persiguiera la policía, con perdón de la expresión. Total, total, Sankirtze es otro equipo, catalán, equipo rápido, con defensa abierta, un equipo incómodo, que el año pasado empatamos aquí, si no me equivoco. Pero bueno, si nosotros queremos ascender, tenemos que ganar esos partidos con esos rivales, ganar con los rivales directos, que en teoría son Porto Sagunto, Málaga, intentar ganar lo máximo posible para pasar a la siguiente fase con el máximo número de posibles, que fue lo que nos pecó el año pasado, que pasamos con muy pocos puntos. El año pasado el equipo se quedó un pasito con esa promoción. ¿En qué ha mejorado el equipo para el curso 2022-2023? Yo creo que tenemos más rotaciones que el año pasado, tenemos un equipo más completo, y eso nos hace tener más alternativas, tanto en ataque como en defensa. Un año diferente, en el que desde el principio todo el mundo ha dicho, hay que olvidarse de esa promoción, porque ya sabemos lo difícil que es en una promoción, a pesar de que ya se tiene la experiencia del año. Vamos a quitarnos esa emoción, que es muy bonito el partido y tal, pero vamos a subir directos. Sí, ojalá, ojalá que nos quedemos entre los dos primeros y ascendamos directos. El año pasado tuvimos la oportunidad de ascender directos, también tuvimos la oportunidad de quedarnos fuera en la primera parte, con ese partido contra Málaga, y creo que fue una temporada, creo que lo he dicho aquí, una temporada que iba a ser una temporada de transición, una temporada complicada porque hubo muchos cambios el año pasado. Y espero que este año seamos un equipo sólido, que a pesar de una derrota o dos derrotas que hemos tenido ahora, sepamos reponernos y ascender directos. La última, sois un equipo que tiene algo que para mí es muy importante, y es la química. Me consta que sois de los que hacéis muchas cosas juntos, cuando acaban los entrenamientos, algunos días y tal. A mí me parece fundamental. Sí, nos llevamos bien, yo he estado muchísimos en equipos, y el ambiente que hay aquí, en pocos equipos en realidad lo he encontrado. Un equipo donde la mayoría nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos bastante complicidad, algunos son amigos desde que son niños, otros ya un poco más grandes, entonces tenemos una buena química, nos conocemos, somos amigos fuera de la cancha, que es importante. Así que hay un muy buen grupo. Oye, antes de despedirte, sé que has traído la medalla, queríamos verla. Esta es de la que no te puedes colgar al cuello de tanto que pesa. Sí, pesa, pesa, pesa. Pues aquí lo tienen. Esto es una medalla de plata que ha traído un jugador de balón mano que vale su peso en oro y que esperemos que el año que viene no se llama oro, pero sí esté en la sobal con el León Orneo Alicante. Ojalá, es un bonito objetivo que todos los días intentamos estar a la altura para cumplir. Gracias por haber estado con nosotros. No te vayas, porque tenemos que despedirnos de nuevo con el Hércules, y con esos 100 años, y con unas imágenes que seguro que a muchos de vosotros os van a tocar aquí en el corazoncito. Sed felices, mañana a las 9, nos vemos en el baloncesto. Buenas noches. Cien años de sentimiento. Cien años desde que en 1922 Vicente Pastor El Chepa fundara un equipo de fútbol y le llamara Hércules para infundir respeto. Y desde entonces, cien años de historia. Cien años llevando la ciudad de Alicante como bandera. Cien años de gestas, de éxitos, de fracasos, de partidos para el recuerdo. Como esos recuerdos que pasan de padres a hijos como quien cuenta las hazañas más extraordinarias de su vida. Sí, su vida. Como la vida de los miles de herculanos que la han teñido de blanquiazul durante estos cien años sin importar en qué categoría jugará su equipo. Cien años de amor por un escudo y por unos colores, el blanco y el azul. Cien años del sueño del Chepa. Es un coraje a Iván no hay rival que le resista es el Hércules campeón es el Hércules campeón y el hércules campeón de la ciudad. Gracias.